Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Free Fire y hoy les traigo como reparar cosas con maruchan dentro de Free Fire así que bueno, primero tenemos que hacer un hueco en la pared, ya sea donde ustedes quieran yo lo voy a hacer aquí, podemos utilizar armas o manos, como ustedes lo quieran la verdad, yo voy a utilizar manos porque no quiero gastar balas y bueno, ya que tenemos el hueco, tenemos que ir por las maruchan esas no las tengo, así que ahorita vengo y rápido vengo, así que bueno amigos, ya llegué y aquí traigo las maruchan, entonces las voy a enseñar y la vamos a desenvolver, bueno, ahí va una, ahí va otra y ahí está la tercera ya nomás la desenvolvemos cada una y nos preparamos a aumentar la sustancia con pegamento para que quede bien fijada la pared y el hueco que solamente esté la maruchan con el pegamento bueno amigos, ya que tenemos eso solamente vamos a lijarla, vamos a agarrar la lija que la tengo por aquí bueno, ya, y volvemos a la pared, ya que tengamos todo lijado nos va a quedar algo así como un blanco bueno, depende de que ramen o que maruchan hayan usado ustedes yo usé una marucha con camarón y sabe que tanto más, pero solamente faltaría amigos ir por la pintura que la tengo aquí al lado y solamente volver y a pintar para que la pared quede como nueva como si nunca hubiera pasado nada la verdad, y bueno amigos, ya que agarré la pintura y ya puse todo en la pared así nos queda el resultado amigos, nos queda una pared muy bonita la verdad, 100% de calidad y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de dejar un like y suscribirse para ver si les gusta este tipo de videos o quieren que suba de otro tipo, bueno, les voy a dejar con la partida para que ustedes la vean que tal jugué, ya les digo que no fue gran cosa pero bueno, para que la partida no se fuera a la shit, la voy a poner a continuación con música y cámara rápida así que bueno amigos, nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!